bueno bueno hola que tal amigos mi nombre es Ricky Wills esta vez les traigo uno de los autos que tengo desde era pequeño y pues vamos a presentarselos miren es hecho en Malasia este es un Hot Wheels GT Razer o GT Corredor le doy una limpieza para que lo puedan observar más de cerca mientras le cuento de este magnífico auto serie de debut 1989 Hot Wheels ruedas calientes producido de 1989 al 2012 diseñador Larry Wood este que tengo es especialmente de 1993 por ahí data este especial en la serie de debut ruedas calientes en la misma serie pues miren ese color negro como podemos observar el cuerpo totalmente los tampos en púrpura aquí está miren bueno lo que era púrpura ahora se pongo bien rosa amarillo y rojo que ahora es casi ananacado pues por el paso del tiempo con el número 5 la base sin pintar totalmente malasia país donde se fabricó color de ventana gris o sea no tiene interiores tipo de ruedas blackwall estas son esto es lo que les va a decir si un auto es vintage o no pues aquí está miren este auto estas llantas y por supuesto la base vea pero haganle más caso a las llantas bueno amigos espero que pues les haya gustado este gta raser ya saben ya saben suscríbanse denle like compartan comenten sean felices recuerden recordar es vivir recordar es volver a vivir y coleccionar es volver a jugar hasta luego un saludo